¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juárez en contra de León. Deja tu buen like si crees que el equipo de León vencerá a Juárez. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llega el equipo de León a enfrentar a Juárez? Y bueno gente, son dos equipos que pelean en lo alto de la tabla general. Los bravos de Juárez reciben este domingo al equipo de León a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de León quien llega herido a este partido después de caer ante las chivas 2 a 0. Por otro lado banda, tenemos al equipo de Juárez quien llega motivado después de vencer a domicilio al Atlético de San Luis y si hoy le ganan a León se podría colar a alguno de los primeros puestos de la tabla. Y bueno banda, el partido entre León y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports o bien a través de la señal en vivo de ESPN2. Y también puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides likearlo, comentarlo y suscribirte. Y nos vemos por un próximo video.